Frente a la denuncia de que en los tres centros, en el centro de Chacarita, en el CFP14 de acá de Perú, de la calle Perú y el de la multisectorial del barrio San Cristóbal, retiraron las 100 viandas que recibían los alumnos todos los días. Esto no es una cuestión como lo está tomando hoy la subsecretaria de inclusión social, una cuestión de desarrollo social. Esto es educativo. Los alumnos que van ahí tienen la posibilidad de reinsertarse al sistema educativo, tanto en la escolaridad primaria, en el nivel inicial, los alumnos que están acá, de incorporarse y de ingresar a los centros de formación profesional, a las escuelas de reingreso, que se repongan las viandas y especialmente, y lo dejamos aquí aclarado, es el resguardo del proyecto de puentes escolares. No vaya a ser que de la misma manera como hoy están planteando el tema de los cierres de curso, no vaya a ser que de la misma manera que están planteando los ajustes, que se quieran ajustar con un programa como este, que es un programa que hace 10 años que está trabajando y hace 10 años que los profesores y profesoras, los trabajadores y las trabajadoras, los niños, los jóvenes y adolescentes que están en este programa, lo están engrandeciendo. Para los pibes que asisten a nuestros talleres, esos talleres, esos espacios educativos, son la escuela, son su escuela, son su escuela momentáneamente hasta que se pueda hacer un paso hacia una escuela más formal y en muchos casos sucede, en el caso de postprimaria. Para los chicos, las talleres son la escuela. A nadie se le ocurriría pensar que van a sacar la comida de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, o sí, quizás con esta gestión podríamos empezar a preocuparnos que eso podría suceder. Ustedes peleando por las viandas de los estudiantes de puentes escolares, están peleando por ellos y están peleando también para seguir garantizando la comida al resto de los chicos. Porque sin duda vienen por las viandas de puentes escolares, como bien dijo Tito, quieren ir por puentes escolares. Y sin duda después van a ir por el resto de los pibes. O sea que ustedes son la avanzada en defensa del derecho social a la educación, me llena de orgullo y eso quería decirles. Nada más y muchas gracias.